Mi Sevilla y mi triana Las costumbres han perdido Las costumbres han perdido Mi Sevilla y mi triana Las costumbres han perdido Mi Sevilla y mi triana Las costumbres han perdido Las costumbres han perdido Moña deja en mil abiertos Sobre un rojo es reprendido Moña deja en mil abiertos Sobre un rojo es reprendido Tienes citas como lombos, mire sobre tu ventana Y tu arroja cerca de, date de por vencido Que te toque perder En la reja de triana, no se ven los trianeros No se ven los trianeros, en la reja de triana No se ven los trianeros, en la reja de triana No se ven los trianeros No se ven los trianeros, caminando a su gitana Desafiando a los vientos, caminando a su gitana Desafiando a los vientos Quien recita su dolor, se abrires sobre su ventana Y tú arrojas el clave, nunca te ves por vencido Aunque te toques perder Su pelo negro a la parda, su vestido de colorío Su vestido de colorío Su pelo negro a la parda, su vestido de colorío Su pelo negro a la parda, su vestido de colorío Su vestido de colorío, su delante al milonao Soñé con ser tu marido, su delante al milonao Soñé con ser tu marido Piedecita como loco, tiré sobre su ventana Y tu arroja a ser clave, nunca te dejo vencido Aunque te toques perder Tiana llena de historia, de costumbres y amorío De costumbres y amorío Tiana llena de historia, de costumbres y amorío Tiana llena de historia, de costumbres y amorío De costumbres y amorío El piloto con la copla, Sevilla lleva prendido El piloto con la copla, Sevilla lleva prendido Piedecita como loco, tiré sobre su ventana Y tu arroja a ser clave, nunca te dejo vencido Aunque te toques perder